Al no existir ya los ambientes que fueron demolidos por el consorcio Belén y en los cuales los trabajos están paralizados desde el 23 de septiembre pasado, los servicios médicos han tenido que ser reubicados en otros espacios, donde lógicamente no se reúnen las condiciones mínimas para la atención de los pacientes. Por ejemplo, el servicio de obstetricia funciona ahora en la sala de espera de los consultorios de cirugía, ginecología y planificación familiar. Los recién nacidos internados en el servicio de neonatología han sido puestos en un módulo de madera en el área de pediatría y las madres gestantes y mujeres del servicio de ginecología han sido instaladas en camillas en el pasadizo de la sala de operaciones del hospital. Por si fuera poco, los pacientes recién operados del servicio de cirugía hoy descansan en la sala de espera de los consultorios de odontología, psicología y medicina. Esta era la sala de espera de consultorios externos como odontología y aquí se han tenido que acondicionar las camas para los pacientes recién operados de cirugía, divididos como vemos por cortinas. La situación que se vivía antes en los pabellones que ahora están demolidos sigue igual. Las cortinas dividen a los pacientes más necesitados de la provincia de Lambayeque. Si cree que eso es suficiente, se equivoca. Como ya no existe la misma cantidad de consultorios y mucho menos de espacios para hospitalización en el hospital Belén, desde hace 20 días aproximadamente ya no funcionan los servicios de traumatología, urología, otorrinolaringología y oftalmología. En pocas palabras, un paciente con afección a los riñones o alguna fractura debe buscar otro hospital donde atenderse. Como bien dice Wilmer Antón Mayanga, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Belén, no queremos ni imaginarnos qué sería de los lambayecanos si se presentara una gran emergencia. Dios no quiera, señor, Dios no quiera, verdad, pueblo de Lambayeque, que una desgracia pueda pasar con un accidente de tránsito o alguna otra catástrofe donde la gran mayoría son pacientes de traumatología y no tenemos en esta oportunidad para poderlos alojar, atender y hacerle su recuperación. Esa es la preocupación. Otro aspecto preocupante es que según las primeras informaciones del proyecto de remodelación del hospital Belén, en el lugar de los ambientes destruidos, se construiría un pabellón con tres niveles que además contaría con ascensor. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que ya no será un edificio de tres pisos, sino de dos y que ya no se tendrá elevador. En todo caso, ¿por qué el cambio si de los ocho millones y medio de soles presupuestados, cinco millones quinientos mil soles están destinados para infraestructura y dos millones quinientos mil soles para equipamiento? Los próximos, compañía, empresa o los que vengan a construir esta obra, tienen que hacerla de tal manera bien, porque ahí van a tener al sindicato de trabajadores y a sus dirigentes en una fiscalización y que es que de oficio le pedimos a las autoridades, consideren dentro de la comisión, en cuanto menos como veedores a los dirigentes del sindicato del hospital Belén, porque los dineros del pueblo tienen que ser bien fiscalizados. El doctor Jorge Postigo Carzola, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Belén de Lambayeque, sostiene que a pesar de las reiteradas solicitudes elevadas a la dirección del nosocomio, hasta ahora no se ha puesto en conocimiento las características de la infraestructura a construir, esta vez por el consorcio ACIM. El cuerpo médico no conoce verdaderamente de qué consta, qué servicios van a haber ahí, de cómo va a ser distribuida la infraestructura, salvo conversaciones que se han tenido, pero formalmente no tenemos ningún conocimiento ni siquiera del croquis o de los planos de esta infraestructura. Y se han estado emitiendo documentos, el cual la dirección verdaderamente no nos ha informado verdaderamente, formalmente esto. Y mientras el retardo se apodera del proyecto, los más pobres de la vecina provincia, aquellos que no pueden pagar una clínica particular y cuya atención se ve limitada por las carencias del seguro integral de salud, siguen siendo los más perjudicados. ¿Cuándo se hará el milagro de Belén?